Gente por aquí estamos grabando un nuevo video, ahí va mi señor prendiendo la moto Tenemos bien mandado de Churumuco y aquí nos detuvimos para mostrarles que bonito se ve esta siembra de maíz Miren nada más Aquí comentaron en los comentarios que las parcelas donde sembraban melón Que si que las grabaran pues aquí están Antes aquí sembraban mucho melón, jitomate, frijol y ahorita lo tienen sembrado de maíz Miren estas, estas son las parcelas Por aquí vamos mostrándoles ya va a haber elotes Está bien grande el camino aquí Este es el mentado llano de nuestro rancho Por aquí vamos mostrándoles Está muy bonito, muy tranquilo aquí Por allá creo tienen sorgo, que pues es lo que tienen Gracias a Dios tenemos mucha agua aquí para plantar Para plantar las 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 tierras Tenemos mucha agua para plantar las tierras de aquí de De muchas cosas Pero está antes la sembran mucho de jitomate Ahorita tienen varios años que no siembran, plantan jitomate Pero Miren, ahorita está lleno de maíz Aquí vamos caminando Hay mucho maíz y también limoneras aquí ahorita Y aquí también había una limonera pero ya la quitaron Ya pusieron pasto para las vacas Por este lado Aquí estaba una limonera, aquí veníamos con mi papá a cortar limón Bien bonito el limón, nada más que se acabó Ya estaban muy grandes los limones y ya tenían mucho tiempo Y ya no los echaban bien Y lo quitaron Pero ahí veníamos a limón antes Veníamos desde el rancho Desde el ranchito de las pilas Nos veníamos caminando hasta acá A cortar limón Y aquí también veníamos a A limpiar el maíz Y ya a limpiar frijol Nos veníamos con mi papá Aquí hasta estos lugares Todavía se están acabando los pinzanes Aquí hay muchos pinzanes No es que ya se están terminando Aquí está una limonera pero ya no está Miren aquí se ven más cerca los elotes Se antojan ya los elotes Miren qué chula de siembra tienen aquí Haciendo mucha calor Y gente está haciendo mucho calor por acá Irán los mezquites ya enviados a tener sus vainas Bueno ahí les dejamos otro video más Comparten, den like, síganos para más videos Que bonito se ve la parcela Toda tiene maíz Lo pedí a mostrar de arriba Para que vieran como está toda llena Den like, síganos para más videos Saludos para todos de parte del rancho Aúsa y para todos los que nos miran ¡Suscríbete al canal!